PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hola, pues volvemos con la parte prometida para responder a María, que nos hacía esta pregunta tan bonita de que recomendaba para rezar por la noche. Y, ¿te acuerdas el Salmo? Lo vuelvo a repetir. Mi Señor y Padre Celestial, en la quietud de la noche examino mi corazón, medito en tu amor y guardo silencio ante ti. Vamos a quedarnos en estas palabras. Medito en tu amor. Lo podemos traducir en la famosa oración de acción de gracias. Gracias, ¿sí? Incluso creo que debíamos haber empezado por ahí. Terminé el día y cuántas cosas no nos han pasado. Vamos a ir más allá. Obviamente, cuando alguien te da algo, pues, se dice, seguramente tus papás te enseñaron. ¿Cómo se dice? Gracias. Por supuesto, es un gesto de reconocimiento. Tú me has dado algo, yo lo recibo. Gracias, te lo agradezco. Reconozco que me has dado algo. Eso es muy importante. Pero, fíjate, vamos a meternos en este misterio. Es un misterio. Tú seguramente has cumplido años. ¿Y cómo te sientes al recibir un regalo el día de tu cumpleaños? Feliz. Pero, siempre en los regalos hay una cosa especial. Los regalos suelen venir envueltos, ¿no? Bueno, también en Navidad o en alguna otra ocasión. Y da mucha emoción, ¿no? O sea, ver la caja con un moño, una bonita envoltura. A lo mejor grande y a veces entre más grande mejor, ¿no? Porque entre más grande seguro que es más padre el regalo. No es cierto. A veces los mejores regalos vienen chiquitos. Pero, pero pues si es grande pues mejor o está muy pesado. Uy, seguro que es, no sé, ¿no? Y nos da una emoción esa inquietud de decir, ¿qué será? Y es que alguien inventó el papel de envolver. Alguien inventó eso de envolver regalos. Y creo que fue muy listo. Porque es para provocar una sorpresa. O sea, si alguien llegara al cumpleaños o a la Navidad con ya la marca de lo que te regala la caja. Diciendo, pues este regalo es un juguete, es este vestido, es este anillo, no sé. Pues, digo, está muy bien. Pero ya perderíamos ese elemento de sorpresa. Y es muy bonito que tenga esa emoción de decir, no sé qué es. Y la emoción de abrirlo, decir, guau. Por eso se inventó esto, para dar sorpresas. El regalo, la envoltura, quiero decir, hace que esa emoción de recibirlo sea más grande, más intensa. Y provoca que tu gracias sea más fuerte, si te fijas, ¿no? Porque al recibir la cosa, el regalo como sorpresa, pues gracias más todavía. ¿Y por qué entonces damos gracias al final del día? Porque Dios te regala su amor, te regala Él. Dios se nos da todos los días. Y en la noche se trata de abrir ese regalo, ¿sí? Por eso dice el Salmo, medito en tu amor. Porque Dios te ama muchísimo, ya lo sabes. Pero nos lo dice, dándose Él, dándonos muchas cosas, pero están envueltas, escondidas a lo largo del día. Dios te va envolviendo su amor en cosas pequeñas, para que al final del día lo medites, lo abras y digas, guau, gracias. Por eso meditar en el amor de Dios es quitarle la envoltura al regalo. Nos tomamos unos minutos para agradecer a Dios, para descubrir esos regalos a lo largo del día. ¿Has visto qué bonito amanecer? Regalo. ¿Has visto ese pequeño perro tan bonito? Regalo. Tus papás, un beso, regalo. ¿Sí? Esa toalla tan suave, después de bañarte, regalo. Poder bañarte, regalo. Algunos dirán, no, eso no. Ya verás que sí, es un regalo. Pero está envuelto. A veces la envoltura es muy sencilla y muy fácil de darse cuenta. A veces es difícil, ¿sabes? El dolor, la enfermedad. Son regalos de Dios. Fíjate que sí. Pero a veces es una envoltura para expertos. Solo pocas personas son capaces de abrir esos regalos. Pero cuando lo hacen, la sorpresa es impresionante. Ahora te toca a ti poner por obra esta noche. Medita en el silencio. ¿Qué te quiere decir Dios a lo largo del día? ¿Qué regalos te ha dado? Ábrelos. Meditando en el silencio de la noche. En tu oración de la noche. ¿Qué cosas me ha regalado Dios a lo largo del día? Y da muchas gracias. Quita el papel de envoltura. Con cuidado. Y emocionate. Dándolo muchas gracias a Dios. Este rato de Brasil ha sido también un gran regalo. Vamos a agradecérselo a Dios. Y cuando no encuentras regalos o te cueste mucho abrirlos. Siempre hay. A veces nos cuesta verlos. Pide ayuda. ¿A quién le pedimos ayuda? Ya lo sabes seguramente. A tu madre del cielo. A la madre de Jesús. Nunca te va a quedar mal. A tu madre del cielo. A tu madre de Jesús. Te va a quedar mal. A tu madre de Jesús. Amén. Gracias por ver el video.